Bueno amigos ya estamos de nuevo Aquí en el setup Donde habíamos quedado en el anterior video Estuve revisando el equipo Estuve revisando la CPU Parecía que era un cable Que tenía un inconveniente con el disco duro Al cambiar de cable Funcionó ya Cambié el bus de datos Cambié ese bus de datos y ya funcionó el disco duro Me llevé una sorpresa porque la verdad No lo esperaba Y me encontré Que el disco duro que tenía el equipo Es que ese no tenía calcomanía Era un disco duro De un terabyte Entonces pues Es bastante grande Entonces Estuvo muy bien hecha mi compra Voy a hacer entonces Vamos a ir con la instalación Como habíamos dejado Las configuraciones aquí de la BIOS Y voy a ir con la instalación Ya directamente del sistema operativo Entonces le vamos a dar aquí Que salve cambios y salga Ya aquí nos va Vamos a ingresar por medio de la unidad de DVD externa Para empezar a cargar el sistema operativo Ah bueno El disco pequeño El disco pequeño de 80 GB Tenía sistema operativo instalado Pues como a mi no me interesa el sistema operativo Entonces lo vamos a Vamos a eliminar la partición Y la vamos a volver a crear Les voy a explicar Pues como se Como se crean particiones También como se eliminan Porque muchas veces Lo que hacemos es Formatear particiones Que ya están Pero Me parece que Para que uno sea una instalación Más limpia Es necesario Que eliminemos las particiones Y volvamos a particionar el disco Bueno El disco de 80 es muy pequeño Para hacer una partición Pero les estaré mostrando Como Hacer la partición Ya en el disco de 1 TB El sistema operativo Lo vamos a instalar Directamente en el Disco duro de 80 GB Y dejaremos El otro para datos Entonces Tenemos aquella que ingrese Aquí a la A la bandeja de instalación Y empezamos el procedimiento Ya está ingresando Esperar que ya nos cargue Aquí la Nos cargue el inicio De la instalación Pues ya este equipito Como es tan viejo Pues hay que tenerle Un poco de paciencia Ya los equipos nuevos Pues por lo menos Una instalación de Windows 7 Se puede hacer Más o menos En unos 15 minutos Ya este equipito Pues como ya tiene Más Más tiempo Pues es más Demoradita Bueno aquí vamos a Configurar el idioma En el que vamos a hacer La instalación En mi caso Es español de Colombia Aquí ya nos reconoce Como Latinoamérica Vamos a darle siguiente Bueno aquí En esta bandeja En esta pantalla Tenemos varias opciones Tenemos aquí Que debe saber De instalación de Windows Aquí nos va a decir Todos los requerimientos mínimos Y pues partes De que Que haya En la En la versión de Windows Reparar equipo Nos sirve para cuando El equipo Cuando Windows 7 falla Tiene problemas de inicio Pues este nos va a ayudar A reparar Esos problemas de inicio De Windows Pero por el momento Pues vamos a hacer Una instalación limpia Le vamos a dar clic En instalar Vamos a esperar Aquí en el cielo Bueno aquí En esta En esta Versión Que tengo yo Es una ISO Que tiene varias Versiones De la De Windows Es una versión antigua La verdad No me gustan Las versiones parchadas Que se ven ahorita Hay unas versiones De Windows 7 Que las parchan Con el Service Pack 1 Pero he tenido problemas Con ellas Las he instalado Pero generan Lentitud en el equipo Entonces me gusta Más bien hacer La instalación antigua Y permitir Que el mismo equipo Se actualice A Service Pack 1 Y de esa manera Queda mejor El sistema operativo Entonces Yo generalmente Instalo esta versión Ultimate Esta versión Enterprise Es buena también Ya viene con Un poco más de opciones De pronto A nivel multimedia Professional Es también una buena Opción de instalación Pero personalmente Me gusta la Ultimate Que es la que Recoge todo En una sola versión Bueno acá Aceptamos los términos Y bueno En esta parte Ya nos va A pedir Que tipo de instalación Vayamos a hacer Si es actualización De pronto Si ya venimos De un sistema operativo Antiguo Pues hay que verificar Si se cumplen Todos los requerimientos Para una actualización Pero preferiblemente Hacer la nueva Entonces Vamos a darle Aquí en dice Personalizada y avanzada Aquí como les digo Nos va a aparecer La información De los discos Como les decía Encontré este disco De Un tera Estaba formateado Decía datos Estaba formateado Posiblemente Lo habían puesto Recientemente Y bueno Y tenemos el disco De 80 gigas Que es donde estaba Instalada El sistema operativo Que les dije Anteriormente Aquí vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es eliminar Las particiones Del disco de 80 Para volver A particionarlo Y vamos a hacer La instalación limpia Ahí Bueno Entonces digamos Vamos a empezar Por particionar El disco de datos Como para mostrarles Como se particiona Un disco grande Entonces Vamos a dar aquí Donde dice opciones Y vamos a escoger Aquí donde dice Eliminar Cuando le decimos Eliminar Lo que hace es Borrar la partición No importa Qué capacidad Lo que tenga Simplemente la elimina Y ya nos va a aparecer Aquí Espacio sin asignar Como ven acá Entonces el disco En este momento La partición El disco está Sin particionar Vamos a partirlo En dos Vamos a hacer Dos particiones Voy a dejar una Voy a dejar una De 500 Puede ser De 500 gigas Son 500 mil megas Escogemos Acá Nueva Y aquí escogemos Entonces 500 gigas Le damos Aplicar Aquí ya nos Particionó el disco La primera partición Y sigue un espacio Sin asignar De otros 500 gigas Esto solamente Se los estaba mostrando Como Para que sepan Cómo se particiona Ustedes simplemente Colocan la cantidad De megas Que quieren En cada partición Y ustedes pueden Hacer la que quieran Después de particionarlo Pues está la opción De formatearlo Para que Para que cuando Ustedes inician El windows Se les aparezca La unidad Directamente En el equipo Si ustedes Simplemente Particionan Pero no No formatean El equipo No les va a reconocer La partición O sea No les va a reconocer El disco En el equipo Bueno Entonces Bueno en mi caso Voy a dejarla Entera Entonces voy a eliminar La partición Que acabo de crear Nos dice que pues Todo se va a perder Eliminamos Y nos vuelve a quedar El mismo espacio Sin asignar Yo lo que voy a hacer Es crear la partición Completa Le voy a dejar El tela completo Le voy a aplicar Y aquí ya queda creado Ahora pues Donde vamos a hacer La instalación Si vamos a eliminar Todas las particiones Aquí en espacio Sin asignar Nada Le vamos a dar Aquí en ese espacio 100 megas Le vamos a dar Eliminar Eliminar la partición Esto 100 megas Es un caché Que es como Un respaldo Que crea Windows En caso que necesite Recuperarse De algún error Y este Listo Aquí también Vamos a eliminar Esta partición De 74 Ya nos va a quedar El disco Otra vez limpio Como está acá Y vamos a crear Una partición nueva Entonces al crearla Nosotros vamos a crear Una partición Como esa va a ser Una partición primaria O sea que es donde Se va a instalar Sistema operativo El va a crear La otra partición De 100 megas Veamos que sí Y nos va a crear La partición Listo Como ven acá Ya nos creó La partición Reservada para el sistema De 100 megas Y la partición De 74 Entonces vamos A instalarle Que sobre este disco Sobre esta partición Se va a hacer La instalación Entonces le vamos Vamos a dar siguiente No necesidad De formatear Porque cuando le damos Siguiente El mismo equipo Formatea la partición Voy a formatear Esta Como les decía Que es para que me la reconozca Vamos a formatearla Listo La después de que queda formateada Ya no la va a reconozca Cuando inicie Windows Ya nos va a reconocer Este disco Y vamos a darle Clic sobre la partición Que vamos a instalar Windows Y le damos siguiente Aquí ya él empieza A hacer la La copia de archivos Y entonces Cuando ya termine Esa copia de archivos Vuelvo con ustedes Ok amigos Ya está terminando La copia de archivos Ya pues empieza Terminando la copia De archivos Va a empezar ya Con la Con la instalación De características El tema de actualizaciones Pues no lo hace Porque Como no está conectada A la web Pues no lo va a hacer Y ya me mostrará Siguiente pantalla Para informarles Que lo que debíamos configurar Bueno ya termino De expandir Los archivos Tenemos que estar En las características Listo Este paso Como les digo Pues En un equipo Con mejor Configuración Va a funcionar Mucho más rápido Este equipito Pues Hay que tenerle paciencia Y vamos a ver Como nos queda Bueno aquí ya nos Dice que se va a reiniciar Entonces Vamos a retirar El disco De la unidad De DVD Para que no lo botee Y El va a iniciar Directamente Por el disco De Ya hice la instalación Entonces Ya debe iniciar Directamente Por el disco Y volvemos a insertar El disco En la unidad De CD Yo espero que me coloquen En los comentarios Todas las dudas que tengan De pronto Y pues también Digamos ideas De que les gustaría Ver en el canal Que otro tipo de instalaciones Les gustaría Que de pronto Alguien le haya causado Inconvenientes Y le gustaría saber Cómo se instala Yo con mucho gusto Pues les haría el video Entonces Voy a Esperar sus comentarios Aquí ya Pues como es la primera vez Que inicia Pues ya está Actualizando El registro De Windows Ahorita Configura Algunas otras cosas Y ya podemos Iniciar ya En la pantalla Principal De Windows 7 Aquí ya está Iniciando Los servicios De Windows Se está configurando Para el primer inicio Ahí ya completó La instalación Y ya se nos va a preparar Para el primer inicio Aquí como vieron Ya hizo la instalación Del La instalación De seguramente Del driver de video Y mejoró La resolución Así como se vio Y Pues hay que mirar Si ese driver Es el El que necesita El equipo O está Simplemente Cambiando la configuración Con un Controlador genérico Pero eso ya lo veremos En el video De la De la configuración De los controladores Listo Aquí El Se Terminó Que va a continuar Cuando reinicie El equipo Entonces ya Esperaremos A que reinicie De la configuración Y seguramente Entonces va A continuar Con su primer inicio Y pues en esta parte Si es posible Que se demore un poco Mientras Configura las De las configuraciones Iniciales Ya pasó aquí La ventana De la De primer inicio Aquí nos va a pedir Un poco Unas configuraciones Y unos datos Que va a necesitar Del usuario Entonces ya Ya veremos Que nos va A pedir Ok Entonces aquí Ya nos está pidiendo Pues como se va a llamar El equipo En el caso Me voy a colocar Family Siguiente Aquí nos dice Que si queremos Asignar una contraseña Si nosotros Asignamos una contraseña Pues el automáticamente Va a crear Un usuario administrador Que va a tener Esa contraseña Yo en mi caso No le pongo Contraseña Le doy siguiente Clave del producto En este caso Vamos a omitir Esta clave Si Y aquí donde dice Activar Windows Cuando esté conectado Lo vamos a desmarcar Ya después Les estaré explicando Como es el proceso De activación Le damos siguiente Aquí nos dice Que pues Va a configurar Ya todo el tema De Fireball Y otras configuraciones De Windows Siempre yo coloco La de usar Configuración recomendada Debería que Son muy importantes Las actualizaciones Y siempre es mejor Tener el equipo Actualizado Aunque haya El tema de hora Aquí ya está bien Configurado O botale maquito Por lo que nosotros Le dimos el idioma Al principio De la instalación Y ya toma La configuración De la zona horaria Lo siguiente Ya él aquí Va a finalizar La configuración Ya está iniciando Windows Ya aquí La nuestra Que está preparando El escritorio Esta primera carga Es un poquito lenta Ya después de esto Cada vez que reiniciemos El equipo Pues vamos a ver Que va a mejorar Bastante La velocidad De inicio Es por lo que Es la primera vez Entonces Él debe configurar Todo el escritorio Todo el tema De configuraciones Del equipo Entonces Por eso se demora Un poco Esto pasa igual Que cuando uno Digamos Crea otros usuarios Dentro de Windows Digamos Necesitamos a veces Tener un invitado O otro usuario Eso generalmente Pasa igual Se demora un poco Mientras prepara Ya la ventana Inicial Aquí ya como vemos Él ya Ya nos inició Windows Ya hasta aquí Va la instalación Como tal En el próximo video Ya les mostraré Como es el tema De configuración De drivers Y el tema De la activación Como tal De Windows Entonces ya nos vemos En la siguiente parte No olviden Las personas Que no se han suscrito Suscribirse A quien le guste el video Dedito arriba Y como siempre Pues sigan apoyándonos Compártan a las personas Que puedan Que ustedes vean Que les va a ser útil Entonces ya nos vemos En la siguiente parte Que les va a ser útil Gracias por ver el video.